Oh, they grow up so fast. Alex, ¿qué tú haces? Yo estoy jugando. ¿Con quién? ¿Eres tú? ¿Cuál eres tú? Iron Man. Iron Man. Ay, ¿te gusta ese juego? ¿Y papá te enseñó a jugar? Ah, Juli. Alex. ¿Papá te enseñó a jugar? ¿No te importa? I've created a monster.